El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmais Khalilavid, presentó su dimisión menos de dos meses después de la retirada de tropas estadounidenses. Khalilzad asumió el cargo en 2018 y lideró las negociaciones con los talibanes que condujeron al acuerdo de febrero de 2020 para la retirada de tropas. Pese a ello, meses de conversaciones diplomáticas no impidieron que los talibanes tomaran el poder en agosto. La dimisión de Khalilzad se produce poco después de su exclusión de las primeras conversaciones formales entre la administración Biden y los talibanes a principios de mes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antonín Blinken, detalló que Khalilzad será sustituido por su adjunto Thomas West.